Los conservadores, por decirlo de alguna manera, siempre han tenido cierta habilidad para apropiarse de estar en una democracia. Pero la verdad es que si hay algo con lo que nos tiene que ver es una democracia. No sólo porque eso lo sabemos con nuestras propias experiencias, sino que en el mundo, en el proceso histórico, cada vez se fueron haciendo más claras diferencias entre un liberalismo que podríamos llamar conservador y un liberalismo democrático que terminó, en muchos casos, convirtiéndose en un movimiento democrático seco. Pensemos, por ejemplo, en la Argentina. Si uno quiere pensar en un primer momento que tenga sentido hablar de democracia, tendrías que hablar del ego-genismo. Porque cuando se consigue la participación, no de todos, porque las mujeres no votaban, pero sí del voto universal masculino, y porque hay una presencia mayor en la vida política, en los sectores medios y en los sectores comunales. Sin embargo, es muy poco común que, salvo los radicales que siguen siendo fiel a su tradición, que se hable del ego-genismo como algo crático. Y el liberalismo argentino, digamos, lo dominante en el liberalismo argentino fue el liberalismo conservador. Entonces, si uno ve el caso argentino, dice acá, entre el liberalismo y la democracia, que no son dos cosas iguales, pero tampoco necesariamente son contradictorias, pero en la historia política de este país fueron contradictorias. Porque el liberalismo dominante fue un liberalismo conservador. Entonces, eso hizo que el peronismo no hablaran de democracia. De alguna manera, como aceptando el lugar que le habían dado los otros. Nosotros somos los democráticos y ustedes son los populistas, los autoritarios. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por rescatar de todas las tradiciones lo que tienen de reivindicable, porque eso también hace a conformar una propuesta que llegue a sectores más amplios de la población. Acá hay que decir que la república que defienden Macri y Carrión no es la república democrática. Es decir, en realidad, el republicanismo dominante en la Argentina, en la tradición argentina, en la historia argentina, es un republicanismo conservador y con tendencia aristocrática. Y hay otro republicanismo democrático con el cual el kirchnerismo no tiene por qué sentirse enfrentado. Ahora, respecto del populismo. Enfrentar el populismo y la democracia me parece que es absurdo, porque en realidad un gobierno populista es un gobierno que tiene respaldo popular. Y es muy difícil pensar la democracia sin respaldo popular. Puede haber, se puede calificar movimientos, acá está la discusión de si hay populismo de derecha o no. Por ejemplo, ahora Jorge Reman le discute a la acción que el populismo de derecha no está, como dándole un carácter más progresista, por así decirlo, a todo el populismo. Pero de cualquier manera, si vos pensás en un gobierno populista, porque un movimiento populista puede ser minoritario, pero un gobierno populista es un gobierno con respaldo popular. Entonces la democracia no puede estar enfrente del populismo. Claro, disculpame, porque justamente yo tomaba a Jorge Alemán, que Jorge Alemán en algún momento plantea como que la derecha se ha quedado con lo significante de los gobiernos populares. Porque, por ejemplo, ahora se habla que Macron es demócrata y, ¿cómo se llama el izquierdo? Melechón. Melechón es populista, digamos, ¿no? Entonces, aparentemente es como, justamente, Jorge Alemán decía, bueno, yo no lo tengo tan claro, pero a mí me parece que se han quedado como que han cambiado, como que semánticamente algo ha cambiado y no se entiende mucho por qué se apropiaron. Bueno, que te denuncian populismo como disvalor, eso es lo que pasa. Sí, populismo como disvalor, pero lo que pasa es que democracia queda del otro lado, digamos, esa es la suena. Bueno, pero yo no estoy muy al tanto de lo último que estará diciendo Melechón, pero no creo que se enfrente a la democracia, ni que se reivindique tanto como populismo. Me parece que más bien es una... Es decir, el populismo siempre tuvo un contenido peyorativo. Es decir, el populismo cambió, de algún modo, con la intervención de la CLOB, porque un académico tan importante de todo el mundo como la CLOB, de pronto venía a decir que el populismo, no era un desvalor, sino lo contrario, y que en última instancia tenía que ver con la política misma, pero de cualquier manera, en el lenguaje periodístico y de la lucha política, y sobre todo en Europa, donde hay llamados populismos de derecha, entonces es mucho más fácil el cuestionamiento, se le sigue dando, se le sigue teniendo o predominando esa visión negativa. Perdón, parecería que hay algo paralocal en los que pretenden enfrentar o oponer democracia y populismo, porque esa gente parecería pensar que un gobierno democrático sería un gobierno que ejercite políticas que perjudiquen a las mayorías y no está de eso a las elecciones. Eso teóricamente sería un gobierno democrático y no populista, lo cual es bastante difícil de pensar, ¿no? No, es más, es que la república, al modo de lo que lo dice el diario La Nación, es una república como de un cementerio donde no hay disenso, donde se gobierna de forma políticamente correcta, donde no se meten con los grandes intereses, entonces ahí el gobierno es republicano. Sin todos los otros caminos, empiezan autoritarismos. Esa es la, yo creo que es lo medulado, por eso han atacado de esa manera a los gobiernos que interesen. Gracias, digamos. Sí, tal vez te sirva trabajar sobre un texto de Abraham Turein que da las categorías de populismo y resulta que muchos periodistas en este país no han leído porque desconocen, básicamente, yo digo que no lo han leído o que por maldad utilizan términos con esa implicencia y con ese desvalor y ese menosprecio, ¿sí? Pero las categorías están perfectamente explicitadas en Turein y estamos hablando que también hablamos de la Germán y la Cló, pero bueno, tenés otro autor más y que te categoriza y es más, además clasifica los distintos populismos, ¿sí? Habla del populismo de la Edad Media y dice que el primer populista argentino es Irigoyen, pero a través de categorías muy claras, ¿sí? Que pueden ser cuantificables también. Así que, a partir de esa lectura no hay muchas diferencias o mejor dicho, no hay muchas dudas respecto de qué es el populismo, ¿sí? Después todos los autores aportan o no aportan, pero el diseñador clasificó y al tener categorías es mucho más fácil discutirlo. Entonces, cuando yo escucho a cierta gente hablar del populismo en forma despectiva, es que o lo hace por maldad o lo hace porque no leyó. Sino que el que está abajo tuyo sigue estando abajo y no levanta cabeza, ¿sí? ¿Por qué Milagrosa la va a pedir por los demás? ¿Por qué el señor que antes no podía tomarse vacaciones se puede tomar vacaciones? ¿Sí? O sea, ¿por qué te vas a comprar toda la ropa que quieras? ¿Por qué vas a decidir? ¿Por qué no te va a dar la panza por tanto como tal? Entonces, eso duele mucho más que si me tocan los negocios en este país. Porque yo quería hacer una preguntita. La inexistencia del plan económico en el kirchnerismo afectó demasiado los intereses de los grandes empresarios o de los grandes financiistas, ¿sí? Porque si la inexistencia del plan me perjudica, lo reclamo. Si la inexistencia del plan no me perjudica, tal vez participando o tirando mis ideas, ¿sí? puedo construir algo también para el gobierno y para el poder y que a mí me convenga. Me acuerdo de la cara del presidente de la UIA cuando ganó a Cristina en el 2011 que no sabía si tragar o respirar primero y decía que, claro, que iban a apoyar a este gobierno que acababa de ganar con el 54%. ¿Sí? O sea, la pregunta tiene... Y otra preguntita más así que, ¿sí? Fueron contra el kirchnerismo. Pero esas dos fuerzas se diluyeron. Nunca... O sea, de Narváez desapareció ahí. ¿Sí? Y Massa no reclutó, no logró un lugar de preponderancia después del 2013. Esta elección que nos vino en el 2017, ¿cómo la tenemos que encarar y repensar a partir del resultado? ¿No? Porque si nos va bien tenemos que tener al 2009 y al 2013 presente porque en esas dos ocasiones los que la ganaron no reclutaron. Lo primero respecto al plan yo creo que lo que uno piensa es que los objetivos propios tal vez deberían haberse elaborado y sistematizado más pero es el plan nuestro no el plan que nos reclaman los otros. El plan que nos reclaman los otros ya existe. Es este escuchen al Fondo Monetario y aparte todas las grandes cámaras empresarias tienen propuestas económicas que desde la perspectiva de sus intereses son muy razonables. Entonces el mérito del kirchnerismo es haber tenido una visión heterodoxa y haber planteado políticas nuevas. El déficit de alguna manera a la carencia es que no pudimos elaborar todo eso en una propuesta más clara más sistemática más compartida por todos más discutida por la propia fuerza. Bueno eso queda con salvo en el futuro. No, yo creo que no hay todavía una regla que diga que siempre el que pierde las elecciones de medio término después desaparece. Primero porque Massa no desapareció, no es de la palabra. también mejor ¿no? Pero además porque el caso de Massa en el 2013 y el de Narváez en el 9 eran fuerzas absolutamente nuevas. Si nosotros ganáramos la elección no somos una fuerza nueva que va a desaparecer de contato somos una fuerza con 12 años de experiencia de gobierno. O sea que tal vez el único riesgo que nos corremos es ese. Ya me quería decir que bueno por ahí me escuchan no sé no porque yo lo que veo por ahí lo que me parece a mí ¿no? Es que tanto la burguesía como la linaria ellos no están dispuestos a dar ellos que pueden ceder 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 y te ponen una barrera la historia no está solamente en la parte económica que sí hay que tenerlo ¿no? Sino de ver cómo nosotros ganándonos amplios sectores a pesar de ese lo que enseñó los sectores de la clase media que son muy volubles y poder ir corriendo paulatinamente esa manera que te van poniendo como decía la guía los ruralistas que acá son muy fuertes es feliz porque eso no solo económico sino sociológicamente qué es lo que va pasando yo esa respuesta la verdad no la tengo bueno el tema de la clase media es que hablamos de eso pero ya no recuerdo en qué clase ni porque en general hay toda una tradición de los movimientos populares de cuestionamiento a la clase media que en muchos casos es formulada por gente de clase media porque la mayoría de los intelectuales de izquierda o este los intelectuales peronistas como Cuco Jardet y todo lo más también eran de clase media y este eso tiene que ver con que la clase media como su nombre indica que tiene una posición de misagra que está en el medio tiene muchos intereses comunes con los sectores más populares pero también tiene cierta realidad por asociarse a los sectores altos ¿no? ahora el problema es cada vez más importante porque cuando empezaron los marxistas a discutir sobre la clase media o la que no la llamaban así sobre la pequeña burguesía parecía que las economías y las sociedades por lo tanto tendían a simplificarse o sea Marx pensaba que en realidad había dos clases solamente que eran la clase obrera y la burguesía y que los otros iban perdiendo peso y la paradoja novedad del mundo del capitalismo moderno es que por supuesto que se fortalecieron los grandes capitales pero no desaparecieron los pequeños burgueses sino que al contrario hay formas de lo más variadas con la aparición de nuevas capas técnicas profesionales etcétera entonces los sectores las clases medias están la vez más numerosas pero además hay un fenómeno cultural por el cual la clase media es casi todo el mundo porque si vos vas a una villa te vas a encontrar porque la gente escucha el mismo programa de televisión que vos en tu casa y de alguna manera comparte una cultura escucharon a Mirtha Legrán que es una cultura de clase media de clase media boba pero de clase media ¿no? entonces y por otro lado hay sectores de clase media o mejor dicho sectores de trabajadores con ingresos altos los de la discusión del impuesto a los ganancias que se consideran clase media antes siempre hubo obreros trabajadores que ganaban más que el resto pero tal vez había una tradición sindical más fuerte un gráfico porque ganaban un sueldo alto no dejaba decir que era un trabajador era un trabajador calificado entonces cuando nosotros decimos como dicen algunos compañeros después de tomarse algunas copas bueno y terminemos con la clase media que yo estamos diciendo y terminemos con nosotros y con una parte muy importante del país entonces yo creo que lo primero es acercar que hay una cultura de los sectores medios que nosotros no podemos despreciar y que eso además de problemas económicos que tenemos que atender como el del impuesto a ganancias por ejemplo como se vio después porque cuando vino Macri nosotros no dijimos que estaba mal bajado al contrario fue uno de los que propusimos elevar el mínimo no imponible más que ninguno además de las cuestiones económicas también yo creo que hay ciertas cuestiones que hacen al discurso al trato al estilo que también hay que tener en cuenta ¿no? y creo que este eso tuvo bastante que ver en nuestra derrota electoral entonces bueno el acto del otro día de Cristina están señalando un nuevo estilo que se yo a lo mejor tiene que ver también con esta discusión es decir nosotros nos peleamos mucho con gente con la que mejor a ver que peleas un poquito menos pero no es fácil un poco esto que se dijo antes de las palabras que nos robaron o nos dejamos robar y me parece que no no nos podemos dejar robar a esa semeña porque eso también es algo que parece haber quedado del otro lado cuando en realidad en cuanto a los intereses concretos está mucho más cerca de los intereses populares que las que resalta que las miran con el precio definitivamente yo me acuerdo de un viejo dibujito de Quino a mí me parece que se pudiera recuperar y ponerlo en grandes pancartas que eran se acuerdan el cliché de clase media baja que clase media era el papá de Bafalda la clase alta era el señor con la galera y la clase baja era ese señor que estaba como más arrugadito con la barba medio crecida pobre el de clase media está en el medio mirando de reojo muy preocupado al de clase baja como desconfiando de él mientras el señor de clase alta le está robando la billetera al de clase media eso me parece un tratado de sociología no lo he podido encontrar nunca más si alguien lo puede pescar le agradecería que hagamos un postre grande es muy muy gracioso quien quiere hablar bueno con este tema del comentario que Cristina le copió a Durán Marvel que el estilo y el estilo tenés alguna reflexión para aportar respecto de cuando una cosa es el estilo y otra cosa es algo que bueno a mí un poquitito me preocupa pero no sé si me encarnaría una gran preocupación que es me dio un poquito de temor la sensación como que se despolitice o sea me pareció buena la idea de sumar a todos los sectores de primera persona etcétera etcétera pero también como hay todo un acoyente que lleva como a la negación de la política bueno esa es una cosa que yo le tengo con preocupación si tenés alguna idea respecto de si esto tuvo que ver con una cuestión de estilo si esto tuvo que ver bueno no sé son especulaciones como ven pero si hay alguna reflexión si es difícil saber si esto inaugura un nuevo estilo político la campaña va a seguir de esta manera que se dio o no el cierto el acto fue muy diferente a otros pero y si hay algo de lo de Durán Barba ahora tiene que ver con alguna cosa escénica pero yo me niego por pensar que nosotros miramos la política como una barga porque además una barga es un tabú creo que viene bien tenerlo como enemigo ver lo que tipo hace tratar de pensar y de ahí nosotros no podemos adoptar ese libreto porque me parece que por otro lado hablando ahora en relación con esto de la clase media yo creo que tomando los discursos de Cristina algunos compañeros yo creo que se equivocan porque dicen no eran discursos muy teóricos muy políticos y la gente no yo creo que no yo creo que lo mejor que tenía los discursos de Cristina era que era un dirigente político que hablaba de su país y que demostraba que lo conocía que sabía lo que quería hacer si algo había que criticar es otra cosa que pasa más por el estilo ¿no? en algún momento de pelea entonces todo lo que se haga en ese segundo sentido me parece que está bien para eso están los que los que te escuchen y te dicen mirá tendrías que hablar más así menos asar ¿no? menos así pero yo lo que creo es que no podemos cambiar que nuestro es un movimiento político y es hasta una función docente es decir de politizar a la gente cuando se habla ¿no? bueno no sientan envidia pero anoche hasta las 11 de la noche nos quedamos con las preguntas salí a votar empezó un poquito más tarde ¿podemos hacer una última pregunta? un último comentario vos decías que cuando asume Kirchner luego después de ganar las elecciones los grupos de compañeros patagónicos tuvieron que o estaban pensando en la campaña estaban pensando en ser gobierno más tarde y tuvieron que adaptarse rápidamente y eso me trae cierta similitud con el gobierno actual que tuvieron que adaptarse rápidamente también el compañero Kirchner se adaptó rápidamente y dijo algunas cosas que recordamos todos que como era no dejar las convicciones en la puerta y no y gobernó como bueno lo ha dado pero evidentemente cada cosa que se hacía costó tanto tiempo que llevaron 12 años en hacerse muchas de las cosas que se hicieron estos muchachos que también llegaron con la idea de que no sabían si tenían que prepararse para para el año la próxima elección llegaron rápidamente y tuvieron que adaptarse rápidamente tan rápido lo hicieron que nos ganaron la rapidez hicieron todo tan rápido que en un año ya teníamos miles de millones de deuda externa y la restricción de todos los derechos que sabemos en ese sentido son más prácticos encontramos dificultades no sabemos cómo hacerlo no nos animamos a hacer las cosas con más tiempo que ellos la hicieron tan rápido no yo creo que ellos hacen las cosas muy rápido porque lo nuestro es es más difícil porque lo nuestro es venir a cambiar un estado de cosas que es difícil de cambiar esto viene a aplicar la política del poder económico del poder social del poder mediático pero además lo que vos planteás me da para pensar una discusión interesante que se está planteando uno dice ¿esta gente quiere ganarnos las elecciones? yo creo que sí pero al mismo tiempo hace cosas que parece que no quisiera ganar las elecciones y entonces te puede pensar un poco me parece que quieren ganarnos las elecciones pero eso no es su único objetivo ni tal vez ser el principal cuando ellos toman un préstamo como este que han tomado eso es tratar de que el modelo de país que los tienen en la cabeza se instale por mucho tiempo después vos podés perder una elección pero no es que porque perdió Macri la elección y a nosotros nos libramos de la deuda y de todos los condicionamientos que suponen entonces ellos están contra reloj porque si pierden no pueden seguir gobernando obviamente tratando de instalar un proyecto que es un proyecto de largo plazo y si eso nos lleva a tener alguna dificultad política creo que se la va a ir pero la la forma que nos realizan el apoyo que tienen de los medios concentrados de formación el poder económico hace que sea todo más fácil de hacer y de esa manera lo están haciendo y lo están haciendo como vos decís a costa de que ya no me importa si esto me votan menos por hacer algo que quiero hacer y después las consecuencias es que un gobierno popular va a tener que otra vez remar contra la corriente y pasar tantos años para volver a la situación de origen para recién estar en la misma situación en que nos fuimos en el año 2015 a pesar de que todos dicen que era un desastre después de la caída de Perón llevó muchos años revertir lo que había hecho Perón que sabe que tenía un poder y todo porque hay cosas que en la sociedad no era tan fácil de disfrutar pero bueno después vino el 76 desgraciadamente nosotros no tenemos una teoría de la historia ahora como cuando predominaba una visión bastante elemental del marxismo que te decía pensar que las victorias son definitivas porque había como un camino en el proceso de la historia igual hemos aprendido se va y se viene no es una conclusión muy tranquilizante por algo comenzaremos un poco pero ya no podés creer en el progreso como creía hasta un tipo tan inteligente como Marx pero su época todo el mundo creía en eso es que las idas son dificultosas como nos cuesta todo y las cuentas son más cómodas vienen caminando tranquilos con globos y festejando y a nosotros nos cuesta sangre, sudor y lágrimas de gana bueno ahora pero que yo te puedo preguntar algo si y vos no pensás yo lo tengo pensando por eso en la gran equivocada ¿no? esto con lo que están haciendo están preparando un fraude electoral porque están queriendo hacer con los jueces electorales porque a mí también me dan para pensar por ahí estoy equivocado por ahí por eso piensan si tienen las elecciones ganadas no sé yo creo que aunque estén preparando un fraude de cosas de las cuales son capaces pero que no es tan fácil no sé si si le puede garantizar eso que gana la elección yo creo que son capaces van y hacer cualquier cambio en el que haga el momento pero me parece que ellos viven esta contradicción ellos como cualquier gobierno quieren tener adhesión a nadie les gusta tener que ir a a un acto oficial que estén escarchándolo por todas partes como está pasando ahora pero por otro lado yo creo que ellos tienen un proyecto que va más allá de un gobierno lo que pregunta la compañera Eduardo es que le acaban de sacar a la justicia del control de las elecciones se le dieron el correo y el correo termina contratando a una empresa española que tiene antecedentes en este tipo de maturias bueno supongo que eso vaya a ser denunciado porque se denunciará más ahora hay el momento del correo es el punto más débil del control electoral de todos modos pienso que sea como sea ganen o pierdan el ajuste brutal viene en octubre ganen o pierdan que no se pierdan si se pierdan también porque hasta diciembre no sube como que se pierdan también no van a hacer porque hasta diciembre no sube ganaron andador a todas las elecciones que quisieron ganar porque compran a los gobernadores mal o bien a los gobernadores siendo bien o mal no sé la gente va a ser igual pero tienen el significado de arreglar con la privatización de la televisación del fútbol y estirar el fútbol gratuito hasta noviembre y después te empiezan a aplicar el pay per view el paquete para ver ahora eso mucha gente ya lo sabe si pero le voy a dar una oportunidad más no lo que está jugando acá a mi me han dicho hay que esperar los dos añitos yo le digo estamos hechos añicos una persona muy querida mía pero cuando vamos a Masado ya no podemos hablar de política porque huele a todo entonces dejamos dejamos de ser amigos y son medio parientes pero no hablemos más no le digan más de los dos añitos porque el desastre es ahora perdón no no le digan tampoco la receta de cocina y el tiempo nada le digan un canto al kirchnerista para para poligerar los efectos de la bronca y ah pero podríamos estar peor ¿no? ah sí en el sector pensemos las reuniones que hacíamos después del rote electoral bastante más es decir lo demás es que en términos políticos nosotros nos vamos recomponiendo pero hay como decía él factores estructurales en los que van avanzando lo digo con todo respeto y es gente que no tiene donde caerse muerta y te lo defiende te lo defiende la gente porque esa gente que los defiende sigue eligiendo cualquier cosa menos nosotros ese es el problema mientras no resolvamos de algún modo eso es muy difícil crecer porque vos no tenés que explicar la que Macri es malo y existe el razonamiento estúpido de que son los mismos aquellos que estos aquellos robaron estos también pero lo robaron y bueno entonces entra al cuarto oscuro con una venda y agarrarse en la boleta sí lo pido es un mismo es una barbaridad pasa que de cualquier manera se supone que llega un momento que la situación económica aprieta tanto que la gente también empieza a pensar pero es notable como todavía se mantiene porque es un gobierno que realmente todos los días se nota que la situación económica está peor pero además no es un gobierno que tome ningún tipo de medidas que pueda convocar a la gente que digan que bien que suerte que lo que sea este mirá lo que está haciendo ¿no? porque reniega de eso o sea la renegación es la certeza que ellos tienen la razón yo estaba pensando en la comisión interamericana con Milagro Salas es como a mí eso me da ganas de llorar porque pienso entonces la ley son ellos son el ser en sí o sea ¿cómo no se van a proyectar a 100 años si en realidad a este vulgo no sé cómo será la clase creo que no lo miran o sea creo que tienen una estructura en donde son los dueños yo la vez pasada hablaba con un amigo que era antropólogo me dijo pero estás demasiado decepcionada le digo ¿y vos no? no dice porque yo siempre supe que teníamos esos años como de regalo porque la verdad que siempre fueron los dueños del país claro como me quería decir no pero es verdad o sea tienen una cosa de dueños o sea es un tipo de mirada que en donde somos sectores que no les interesa eso de no dar respuesta a nada yo ya me río cuando dicen no pero es que legalmente no corresponde y yo veo que se arrasa con todo o sea con todo con todo en el modo de no dar respuesta es como una no preocupación no que le digan había tantas personas en la calle ah les pagaron pero cosas irrisorias pero yo creo que los creen si no no aparte teniste un macabro compromiso de radicalismo orgánicamente con ellos el cabo del funcín pero que un patado un día se levanta la tumba y te recada patada yo creo que Adel ya se pegó 40 tiros es una cosa enorme pero bueno no es la primera vez que un partido popular además termina degenerando hasta el punto ¿no? eso está venido aburrido pero bueno pero bueno es difícil seguir pensando en este terreno decepcionante pero yo decía que no estamos tan mal es porque acá se corría un serio riesgo de desgregación y entonces no volvíamos 50 años y me parece que eso todavía hay problemas pero de alguna manera hoy ya se puede decir que la la oposición al macrismo tiene la iniciativa política que las elecciones no las tienen también ellos ¿no? tampoco es fácil para nosotros pero no las tienen ganadas ellos y después está en gran vacío de lo que hablábamos en relación con el sindicalismo y eso porque ahora ayer salieron de la reunión de la reunión del salario mínimo la CTA dijo bueno estamos pensando medidas y Smith dijo no estamos pensando medidas vamos a hablar de discutir y ahí también para la política porque no solo que sea una dirección sindical burocrática que siempre fue conciliadora sino que son muy anticristinistas Smith por ejemplo es fundamentalmente eso es la bronca política no vamos a hacer un paro que le sirva a estos para el gobierno quiere evitar que vuelva al pasado lo dice pero también Massa dice hay que parar a Cristina no la paré la vamos a parar de vuelta la izquierda dice el kirchnerismo el peronismo es reformista y no hace y no puede hacer esto o sea que en realidad pareciera que estas elecciones son no contra el gobierno sino contra el kirchnerismo contra Cristina bueno es lo que dicen no es que lo mire así no 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 estoy diciendo que no tengas razón digo que en realidad las elecciones deberían ser contra el gobierno o a favor del gobierno ahora Massa se está parando en un lugar en el que no nos resulta fácil porque la polarización tiene su dinámica pero también un tipo tiene algunas posibilidades porque efectivamente existe esta situación de ni esto ni esto ni esto que no se planteó otras veces en la Argentina ni eso y a lo mejor antes de que voten a este género yo con el dolor de hablar de que bueno voten no no si no y hace que voten a que voten a más o que lo pierdes ¿qué? bueno yo lo hago bueno me parece que estamos ¿no? 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 Gracias.